Hola mi gente bella, espero que estén muy bien. En el día de hoy les mostraré paso a paso como yo hago el arroz frito o el chofán. A mi familia realmente nos encanta y me gustaría que ustedes aprendan a hacerlo. Así que vamos a empezar. Tenemos que picar una cebolla, un cuarto de ají morrón, una zanahoria pequeña, seis o siete tiras de puerro, seis ramitas de cilantro. Les digo que la cantidad dependerá de la porción de arroz que ustedes vayan a hacer. Vamos a hacer un arroz blanco como normalmente acostumbramos. La misma porción de agua que de arroz, un poquito de aceite y sal. Realmente les voy a recomendar que la sal sea muy poquita. Cuando tengamos el arroz cocinando y ya se haya secado el agua, le vamos a agregar la zanahoria para que se cocine con el vapor. Para hacer la carne de res, lo he sazonado con sal y pimienta. Tomé un sartén con aceite y lo puse a cocinar. Cuando ya pasaron unos diez minutos, le agregué el cilantro y lo dejé hasta que estuviera listo. Voy a verificar que la zanahoria y el arroz esté listo. Igual que la vez. Voy a tomar otro sartén con aceite para cocinar el polvo. Y para sazonarlo, ocupe sal y pimienta, cebolla, ají morrón y cilantro. Les comento que al inicio solo tenía la sal y pimienta. Luego fui incorporando la cebolla y el ají morrón. De último, le agregué el cilantro. Le agregué un poquito de agua para que termine la cocción del pollo. Deben de tomar una olla grande con aceite. Les digo que debe de ser grande porque tenemos que unir el arroz con los demás ingredientes. Así que yo freí la cebolla y el ají. Luego fui agregando el arroz poco a poco. Debemos de ir mezclando, ir moviendo todo. Y les cuento que yo no tengo un fuego alto para que se vaya sufriendo el arroz. Es tiempo de agregar las res y mover. Agregar el pollo y continuar mezclando. Si me envías una captura de que ya estás suscrito a mi canal y que tienes que activar la campanita, estaré manado de saludos en el próximo video. Ya cuando el arroz esté uniforme con los demás componentes, tenemos que vertir la salsa china. Si les digo que para que tenga el color y el sabor delicioso, deben de ser generosos. Ya lo último que debemos hacer es agregarle el fuego. Mover y servir. Mover y servir. Coméntame en los comentarios qué te pareció. Si lo intentas, mándame una foto del resultado a mis redes sociales. Los ingredientes que utilicé me dio para 6 porciones. Realmente espero que se motiven de hacer algo diferente y dejar que el protagonista en su mesa sea nuestro chofán. Los quiero mucho y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!